En los últimos años, el género de los corridos ha tenido un realce magnífico, pues se ha diversificado en subgéneros como los corridos tumbados y los corridos bélicos, pero en estos son los jóvenes quienes han tenido mayor notoriedad, descubriendo nuevos talentos que nadie se imaginaba, creando así de un movimiento que demuestra el esfuerzo para lograr los sueños y objetivos sin discriminar absolutamente nadie, logrando alcanzar el reconocimiento internacional en la escena musical del regional mexicano. Debido al posicionamiento han resaltado artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Eslabón Armado, Fuerza Régida, entre otros. Y por eso, Zaps Rupero te presenta Natanael Cano vs Peso Pluma. Y la pregunta es, ¿quién es el verdadero padre de los corridos tumbados? Si bien la historia de cómo surgieron los corridos tumbados relaciona directamente a Natanael Cano, quien es originario de Hermosillo Sonora, siendo considerado como precursor de este estilo musical, pues fue gracias a él que se consiguió la exposición del mismo entre la audiencia oyente del regional mexicano. Y es que fuentes señalan que todo surgió por una polémica ocurrida en 2020, con el intérprete Pepe Aguilar, al criticar al género como música mediocre, generando gran fama entre dimes y diretes, siendo el 2023 el año con mayor auge para este estilo musical, y en donde han surgido bastantes jóvenes que han ganado gran fama dentro del género. Tal ha sido el caso de Peso Pluma, quien inició su fama internacional por colaboraciones con el mismo Natanael Cano, caracterizado por un toque acústico, con influencias de la música urbana como el trap, en una mezcla con los corridos. Sin embargo, la fama de la WP, como también se le conoce, escaló peldaños rápidamente como la espuma, convirtiéndose en el artista más escuchado de Spotify, posicionándose en varios lugares de las listas del Billboard y más en las listas famosas de la música, además de ser el primer intérprete del regional mexicano en presentarse en uno de los programas más importantes de Estados Unidos con Jimmy Fallon. Esto no quiere decir que uno tiene más fama que el otro, aunque los fanáticos de ambos artistas continuamente entran en controversias, tratando de elegir y bautizar como el padre de los corridos tumbados a alguno de los dos, ya sea por antigüedad musical o por la fama que han logrado, pero como siempre, esta decisión solo la tomas tú y nos interesa saber, ¿tú a quién elegirías? Es por ello que aquí te dejamos alguno de sus mayores éxitos, y aunque no lo parecía, está la amistad que tienen entre ambos, así como algunas de las polémicas en las que se les ha relacionado. Actualmente, Natanael K no ha sido superado por alguno de los nuevos exponentes de su propio género, y aunque asegura que esto no le molesta, en una entrevista se autoproclamó como el padre de este movimiento. De esta manera, frente a cámaras, Natanael K no dijo, me considero el papá de los corridos tumbados, yo creo que todos son mis hijos, les digo pero no lo aceptan pues. Estas fueron las palabras del intérprete de AMG y Pacas de Billetes, entre un tono sutil bromeando, pero tal parece que muchos lo tomaron como un comentario muy serio, lo que dio paso a que se empezaran a dividir opiniones, e incluso el mismo peso pluma, reconoce al también cantante con mucho respeto, que ha sido el pionero en el subgénero de los corridos tumbados, abriendo caminos nuevos para las nuevas generaciones cargadas de talento, llegando a llamarlo el rey. Ambos intérpretes han unido voces en varias ocasiones en temas como PRC, AMG y Pancake, logrando conquistar miles y millones de corazones con sus voces y temas que han sido bastantes pegajosos. Subiendo a los lugares más populares de las listas de reproducción, el también conocido como Natakong, considera a la WP como uno de sus más grandes amigos en la industria musical, pues además de tenerle aprecio, también es uno de los que están conquistando las listas de popularidad. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues en varias ocasiones se ha corrido el rumor de una posible enemistad entre Natanael Cano y peso pluma, todo ocasionado por un triángulo amoroso, pues resulta que se acusó a Natanael Cano de haberle bajado la novia peso pluma. La tercera en discordia se trató de Odalis Velasco, quien confesó en un podcast que estuvo saliendo con la WP, aunque nunca admitió que no llegaron a algo más, como ser novios, se estaban conociendo y el cantante simplemente se alejó sin darle alguna explicación. Lo cierto de esto es que sentimentalmente a peso pluma ya se le ha relacionado en varios intentos amorosos, sin formalizar alguno. Tiempo después, cuando Natanael Cano tuvo un accidente mientras manejaba motocicleta, se viralizó un clip de video donde aparece el intérprete junto al influencer Odalis Velasco, en un intento de baile con el tema Amor Tumbado, algo que encendió las redes sociales y tachaban a Natanael de chapulinear a su amigo. Incluso entre tantas especulaciones, confirmaban que la influencer y Nata sí existió una relación, aunque tiempo después se esclareció la situación que solo se trataba de una amistad, pero lo cierto es que por un tiempo no habían novedades de amistad entre los cantantes y se encontraban muy alejados. Regresando un poco al tema musical, actualmente Natanael Cano cuenta con más de 21 millones de escuchas en Spotify, aunque muy por debajo de los 51 millones que tiene peso pluma, quien se ha convertido en el exponente más reconocido de los corridos tumbados, y por eso aquí te dejaré algunos temas más populares de peso pluma. Ella baila sola. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te... La bebé. La bebé. Desafónate, loca luego empapate, de mi cuerpo moja, tu ustedes saben el, ven montate, que lo que es mi bebé. Music Session volumen 55. Ah, nos verán pistear, pura cadena gruesa y las plebitas son del insta. Tulum. Lady Gaga Por otra parte, Nathanael Cano es uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, pues como se mencionó antes, al intérprete le debemos la creación de dicho género musical y quien se ha convertido en uno de los más populares a nivel mundial y por eso te dejamos también algunos de los temas más populares y escuchados de Nathanael Cano. PRC AMG CH y la pizza Pacas de billetes AMOR TUMBADO Ahora que ya escuchaste algunas canciones de Peso Pluma y Nathanael Cano, te darás cuenta que juntos tienen algunas colaboraciones como AMG, PRC, Carnal y Pancake, temas que se han logrado posicionar en las listas más populares de la música, llegando a todos los países y siendo éxitos mundiales, así como también de acumular millones de reproducciones en las diferentes plataformas de streaming y reconocimientos en la escena musical, a pesar de estar envueltos en polémicas por rumores de enemistad, lo cierto es que en varias ocasiones han mostrado el respeto el uno al otro. ¿Nathanael Cano? Sí, qué hijo de puta, es una estrella. Es una estrella en la verdad. Es una estrella en la verdad. De mazo y de mazo. Nunca he dicho esto, es la primera vez que lo voy a decir, pero para mí es el rey. El rey de México. El que abrió camino, nos abrió los mares, para ser nuestro cagadero nosotros. Peso Pluma le dio vuelta la tortilla de un cabrón. Ayer lo vi, ayer estaba con él y demasiadas ganas de comerse al mundo trae el morrillo. Mucha hambre, mucho talento. Lejos de existir una rivalidad por exparejas o por la carrera musical, si existe un respeto grande entre Peso Pluma y Nathanael Cano, pues en los últimos meses han mostrado el apoyo de uno con el otro con la única finalidad de seguir posicionando la música regional mexicana y en específico, los corridos tumbados en el primer lugar del país y del mundo. Veí con mi compa Johnny en la H en Sonora, improvisando, pero pura cosa pasada de verga. ¿Arriba? Sí. Arriba los corridos tumbados a la verga, la magia de la calle, y arriba la doble P, bien fama, la verga, arriba la doble P. Entre las declaraciones de Nathanael Cano reveló que no existe ningún tipo de competencia, incluso destacó que hay un gran cariño entre todos, por lo que seguramente los verán colaborando muchísimas veces. A todos los quiero mucho, nos llevamos muy bien, me quieren mucho porque soy puro cotorreo, y nada, no me hablen de música ni de trabajo. Fueron las palabras con las que reconoció a todos los que conforman el género de los corridos tumbados. Recordemos que tras la salida a la luz de los corridos tumbados, Nathanael Cano recibió muchas críticas por parte del público, y algunos famosos que no creían que fuera buena música. Es por ello que aprovechó para mandar un mensaje a la gente, para prometerles que seguirá dando todo de sí, para mantener este estilo musical como uno de los favoritos. Mientras tanto la decisión la tienes tú. Coméntanos, ¿cuál es el favorito para ti? Si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, háznoslo saber en los comentarios. Y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Zabstrupero también te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zabstrupero, seguro no ha sucedido.